También las gualas de la sirena, le dan el crucero a la reforma a Rayanes, en medio de la lluvia le prestan el servicio a los habitantes de la vereda de la sirena, el corregimiento de la buclera, en medio de esta lluvia, hoy 3 de enero de 2023. Llueve, arrecia la lluvia en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica, hoy.